Vení siempre a comprar el mercado. Todas las mañanas de los sábados. ¿Elegís venir aquí por las ofertas, por todos los precios? Precios, ofertas, variedades, calidad de la verdura. Estaría bueno que lo acercaran más dentro del predio de la ciudad. Que esté más cerca y que habrá otros días también. Está bien, los sábados está bien porque es una opción más para salir. No hay nada a la mañana, a los fines de semana, así que está bueno tener algo, venir, ver precio, comprar y no encerrarse en una góndola y dar vuelta. Acá vení y ves y bueno, te tomás unos mates mientras esperás que abran. Pero sí, está buena la idea. ¿Vienes siempre a comprar al mercado? La primera vez. ¿Y cómo le está yendo? ¿Vio alguna oferta? Sí, accesible los precios, sí. Sí, sí. ¿Elegió empezar a venir a comprar por alguna razón en particular? No, porque vimos la propaganda en el diario y dijimos, bueno, vamos a ver, así probamos, qué sé yo. Pero sí, está bueno, está bueno venir. Aparte es un poco más barato que en la carnicería que compro. Y lo mismo la verdura. En este contexto un poco complicado económicamente, está bueno poder aprovechar las ofertas. Sí, sí, exactamente. Esos son los que uno busca, ¿no? Y hay que hacerlo medio seguido porque el sueldo no llegamos a fin de mes. ¿Vendría si abriera más días, si estuviera más cerca? Sí, sí, sí. No, me queda lejos, pero bueno, hay que ahorrar en algunas cosas, así que sí, buenísimo. Si abrí todos los días, mejor. ¿Venís siempre acá al mercado a comprar? Y dos sábados al mes seguro, sí. ¿Notás la diferencia con otros comercios? Yo, sí, sí, sí. Los precios de la verdura más que nada y del pollo. La calidad y eso de las verduras está buena, sí. Así que costo, calidad y... Sí, sí, sí. Consumimos mucha verdura en casa, así que bueno, nos conviene venir. Venimos, sí, dos sábados al mes, más o menos. ¿Hacen una compra grande para que les vaya a durar? Sí, hay veces que hemos venido seguido, sábado seguido, pero por lo general sí tratamos de comprar para la semana y en la semana que aguante hasta llegar el sábado para volver a comprar, sí. Bueno, me decías que la diferencia de precios es bastante y después les queda lejos... No, a nosotros nos queda... no, cerquita, en 10, 15 cuadras, ponele. Si abriera otros días, ¿también vendrían o a ustedes les sirve así los fines de semana? No, a mí los fines de semana me sirve, o sea, es como que es la salida del sábado de la mañana, ¿eh? Cada 15 días. ¿Nota mucho la diferencia de precios? La mitad, mínimo la mitad de precios, sí. ¿Qué es lo que más compra cuando viene? De todo, desde verduras de hoja hasta frutas y papa, batata. Después las ofertas de pollo, carne, todo eso también. Carne también solemos comprar, más que nada carne y algún pollo también. Además de la diferencia de precios, la calidad. Sí, la calidad es muy buena porque te dura bien para los 15 días que compramos nosotros y a mala atención, siempre compramos en el mismo puesto, ya nos conocen, una atención muy buena. ¿Le gustaría que abriera otros días o así les sirve los sábados? Sería bueno que hubiera dos o tres veces a la semana para que uno tenga que recargarse y más próximo, o sea, más cerca. Nosotros nos venimos al 5.000 para comprar acá. Pero bueno, ya no iremos como en otras provincias que se compra, que está abierto durante la semana y hay más variedad, pero está bien. ¿Cómo se está vendiendo? Bien, bien, dentro de todo, bien. Como todos los sábados, mismo movimiento, mucha gente. ¿Viene mucha gente con el aumento de los precios a aprovechar? ¿Tienen muchas ofertas, mucha variedad? Sí, sí, tienen muchas variedades, tanto el pollo, la carne, como todo, tienen buenos precios. La gente aprovecha también los fines de semana para venir. ¿Trabajan mucho con promociones y demás? Con promociones, hacemos un poquito de descuento también, porque hay efectivos. ¿La gente viene y compra en cantidad para hacerse stock durante la semana? Sí, compra en cantidad para la semana, tanto acá como la verdura, las frutas, para abastecerse en la semana. ¿Cómo lo viven ustedes a estos aumentos tan grandes de precios, el poder tratar de sostenerlos para que no aumente tanto? Como podemos y tratar también de ver el lado de la gente y tratar de ayudarla también, como a nosotros nos sirve y a ellos también para salir adelante. ¿Hace mucho que estás trabajando acá? Ya hace seis meses, así que empecé con este emprendimiento y bueno, hasta ahora bien. Ahí vamos. ¿La gente busca mucho precio de los huevos por el aumento que tuvo últimamente? Sí, sí, la gente busca mucho precio y bueno, nosotros como somos revendedores y he tenido granja antes, así que bueno, más o menos tengo conocimiento y puedo hacer otro precio por ahí. ¿La gente viene y compra por cantidad? ¿Trata de llevarse lo máximo posible? Sí, de a dos, tres maple, cuatro, así que incluso hasta de seis maple, 180 huevos, 15 docenas, así que... ¿Cuánto más o menos están los precios? Y ahora tenemos el maple a 1.650, 1.600 y bueno, según como vaya la inflación... ¿Cuesta mantener, verdad, los precios? Cuesta muchísimo mantener los precios y después no te entregan productos, los productores no quieren, especulan un poco también con los precios, así que bueno, todo un conjunto de cosas que por ahí hay que esperar un poquito y a ver cuándo se acomoda, viste.